Puedes volver a volver, el mundo cae, replicó como ayer Oiga parece pa' volar, luna llena, sirena, precisamente cantar y mantenga Revivir estas sombras, el pa-pa-paila Que la noche es tuya, que el ritmo y lucha, con el épico y el amor fluya Lo único fuerte que no dé un final, eso no tiene por qué terminar, oh no Lo que sentimos, enloquecimos, casualidad que no queramos en la misma disco Aprovechamos que no vivos, no, no Lo que sentimos, enloquecimos, casualidad que no queramos en la misma disco Deja que me quedaste en la bala, se lucime otra vez, besarme otra vez Me vuelves a volver, el mundo al revés, para estarte como ayer Y me quedaste otra vez, me vuelves a volver, el mundo al revés, como ayer No, 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 no Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando pa' mi no pa' Hacete a mi cuarta, dale, vamos pegando como animales Cume el caminismo, este es el ritmo, nunca tenés lo mismo Hacerte un sismo, otro lado nos muere por lo otro hijo Haciendo de que no te tienes otro pa' que te mo' Si no bailas ni bailas, pues dale, en esta chica todos somos mentales Tienes bonita con tus pies al baile, sigue bailando aquí pa' los boteles traje Si no bailas ni bailas, pues dale, en esta chica todos somos mentales Tienes bonita con tus pies al baile, sigue bailando aquí pa' los boteles traje Sigue bailando aquí pa' los boteles traje, sigue bailando pa' mi no pa' Hacete a mi cuarta, dale, vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando pa' mi no pa' Hacete a mi cuarta, dale, vamos pegando como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me baila y me baila y me baila Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me baila con las callas Sexy baila y me baila con las callas ¡Suscríbete al canal!